Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Yo soy Sendo Ya estamos aquí No sabéis lo insistente que ha sido cuando han estrenado el capítulo y todo el reto Elena vamos a grabar, Elena por favor Por favor, o sea Elena por favor No, no, es que me despierto No me tengo que preparar, no me tengo que Es que se arregla muy fácil No se tiene que peinar No se tiene que poner lentillas No, no No, pero tengo que levantarme todos los días con esta cara tan sexy Y bueno chicos, vamos a leer la introducción del episodio número 10 Que se llama Primera Osita Después del sueño calenturiento que tuviste, eh Amiga mía Tus últimos esfuerzos han obtenido su recompensa Por fin tienes tiempo para ti Es el momento de pasar un buen rato con la persona que ronda por tu mente Y resulta genial ya que tienes una cita con El ginecólogo de Rosa He salido del comedor con Chani No hemos dejado de correr entre las clases y sesiones de repaso O sea, esto es lo primero que nos muestran después del sueño Tal cual ya, al día siguiente Pum O a... más tarde, no lo sabemos El año empieza a coger un ritmo frenético Y eso no es lo peor Parece que el tiempo pasa volando Anda Chani, empezamos bien Bueno, venga va Que últimamente te estaba cogiendo cariño Venga, cuéntame tu vida Ya es martes por la tarde Tengo la sensación de que el día de ayer y la mañana de hoy Han pasado a una velocidad apabullante Lo mismo digo No he tenido tiempo de ver a nadie desde la gala Sí, tenemos demasiadas cosas que preparar para la disertación Además, he oído rumores de que tenemos que hacer una exposición en clase En serio, pero no sabía nada Por ahora solo es un rumor Al parecer el señor Lebert 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 Le habría dado a entender eso a una chica que está con nosotros en clase Bueno, vamos Ahora tenemos clase de arte medieval Y será mejor que nos esforcemos Me esfuerzo mucho cuando se trata de arte medieval Es mi momento preferido del día Nos hemos dirigido al aula magna A ver, ¿cuál es? Aula magna, soy yo ¿Por qué siempre? Siempre se confunde Hola, soy yo Estoy sola en el aula magna número uno Pero si esta es la principal, ¿por qué? Cállate, no tenéis ni idea Bueno, el señor Lebert se ha muerto Nada más sentarnos, el señor Lebert ha franqueado la puerta canturreando Bueno, bueno Buenos días, queridos estudiantes Vais a morir todos aquí Nos estamos acostumbrando a verlo así ¿Qué tipa se le habrá roto? No sé, pero me temo que será un examen oral sorpresa como la última vez El cabrón todo feliz, ¿sabes? Por hacer una... Joderles la vida a los alumnos No tienes nada que temer Nos has cogido a la delantera a todos Lo sé, lo sé Pero siempre es tan estresante Vamos a ver Vamos a ver El M-Log Tendrías la... Amabilidad de acercarte, por favor Siempre somos el centro del mundo Sí, sí, voy, profesor ¿Soy yo? Es un examen sorpresa saber la disertación como la última vez La primera es como estar súper atenta Y la primera es como no estar atenta No es como... ¡Ah, sí, sí, sí! Pues sí, venga, ¿no? No, hay que estar atenta, digo yo, ¿no? Entonces, esta Sí ¿Nos has subido? ¡Pum, pum, pum! ¡No! Pero dada su reacción Tengo la sensación de que es una buena oportunidad Para comprobar sus conocimientos ¿Te has liado? No No, en absoluto Pero yo... ¡No me pongas excusas, niña de los cojones! A la que... Venga Resonaron en el aula algunas burlas Y Chani me hizo señas Para que no añadiera nada más Y me dirigiera hacia la pizarra Gracias Voy a pegar esto en la pizarra Mira, mira Toma Ha colgado un artículo recortado del periódico en la pizarra Se titulaba Vuelven los años locos El artículo es largo Y una foto en la que salimos el director y yo ilustrados el té Había varios fotógrafos presentes en la velada Ni siquiera había prestado mucha atención Uno de ellos trabajaba, por tanto, en el periódico local de la ciudad Este joven ha logrado la hazaña de organizar una fiesta en una semana Lo que se ha traducido en seis nuevos benefactores para nuestra facultad ¡Ey! Me encanta la música ¡Seis! Es mucho más de lo que esperaba yo Se ha puesto a aplaudir ruidosamente y he tenido la sensación de que los demás estudiantes del aula magna se han sentido obligados a hacer lo mismo Elevar de así Descoordinado Oh, yo... Gracias, no sabía que se había publicado un artículo ¿Un artículo? ¡Ah! ¡Hay al menos cinco! El lugar era excepcional Y todo se había organizado de... De manera impecable Siento que mis mejillas están ardiendo a causa de mi timidez Te mereces mi más sincera enhorabuena Y la de los demás estudiantes que pueden agradecerte Haber superado el desafío en el tiempo concedido El señor Levarde ha invitado a los estudiantes a aplaudirme por segunda vez ¡Señor, ya basta, por favor! ¡Es suficiente, gracias! Pero yo no estuve sola en esto El director lo gestionó todo Y he contado con la ayuda de Hugh El camarero de la cafetería Y Clemens, la dueña Gracias, profesor Gracias, me encanta hacerlo Ya estoy preparada para organizar el próximo evento de cuando... No, esta, esta Primero Demasiada modestia Sabemos que en el fondo fuiste tú quien tuvo la idea de... Esta velada fue formidable, señorita Continúa aplaudiéndome No puedo parar Y la idea del conjunto Fue una idea genial ¡Te quedaba muy bien! Ya empiezas a ser vergonzoso Tengo ganas de volver a mi sitio Esto ha durado demasiado tiempo Pero me olvidaba de... Se ha girado hacia los estudiantes Gracias a vosotros por haber participado y haber conversado con los artistas presentes Sin vosotros no podríamos congratularnos hoy El señor Levarde ha aplaudido de nuevo Los estudiantes también lo han hecho Pero con mucho menos entusiasmo que antes Por favor, que pesa para ya Por favor ¡El decano! Estoy aquí Ya soy yo Perfecto Creía que habíais empezado sin mí Pero no puede ser porque soy el decano Buenos días a todos Señor director A decir verdad El director me ha estrechado calurosamente la mano antes de girarse hacia las gradas repletas de estudiantes Soy yo el decano He venido a agradecerte tu presencia en la fiesta La gala ha sido todo un éxito Sin todos vosotros no habríamos podido convencer a seis artistas Para que fueran nuevos benefactores de nuestras... ¿Qué pasa, Charles? ¿Charles? ¿Quién es Charles? ¿Charles? ¿Io es Charles? El señor Levarde le había tirado discretamente de la manga al director Y creo que ha sido la única que he oído el susurro al oído Lo siento, señor director No había entendido que vendría a dar la noticia Yo... Yo ya lo he hecho Varios estudiantes se burlan de él discretamente de las... No, no Bien, 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 bien Bueno, veo que llego un poco tarde para eso Entonces, podéis sentiros orgullosos Y tú también Queremos darle las gracias a Helen Love Que ha organizado la fiesta en tan solo una semana Maldita sía Son los agradecimientos más largos de toda mi vida Solo tengo ganas de volver a mi sitio Hay que aplaudir de nuevo ¿Eh? Vale No sé quién ha hablado Tiene pinta de que es uno de los estudiantes Que están sentados al fondo del aula magna Bueno, bien, bien, gracias Helen Love Gracias a vosotros de nuevo Y bueno, a mí, el decano Bueno, creo que me estoy repitiendo Está siendo tan largo que ya no sé cómo mostrarme natural Tengo la sensación de que todas las miradas se posan en mí Pero bueno, mejor agradecer varias veces que olvidarse de hacerlo Madre No les molesto más Os dejo con vuestro profesor casi muerto Ha salido del aula y no he esperado a que el profesor me diera permiso para volver a mi sitio Se ha vuelto y iba a tomar por culo He subido los escalones del aula magna de dos en dos para ir a sentarme al lado de Chani Hay como un sim cabreado subiendo ahí Una actuación impresionante Creía que no se acabaría nunca Ha sido infinitamente largo Me hubiera gustado que no durara tanto tiempo El señor Levarde ha vuelto a su tarea y ha empezado la clase como de costumbre Se acabó el buen rollo, hijos de puta Poco antes de que se acabaran las clases Nuestro profesor nos ha pedido que le escucháramos con atención Para la próxima sesión me gustaría que hicierais una exposición sobre un tema de arte medieval que voy a daros Este ejercicio tiene como objetivo acostumbraros al examen oral y obligaros a investigar en grupo He visto como algunos estudiantes se giraban los unos hacia los otros para empezar a elegir con quien harían este trabajo No tan rápido, no tan rápido, ya he hecho la lista con las... parejas Se han escuchado algunos suspiros de descontento Pero el señor Levarde no se ha inmutado He empezado a citar los apellidos de la clase y he oído el mío algo tensa Ana con Marian sobre el arte de Constantinopla Elaine con Jan sobre el arte andaluz Chani con Jeline sobre el arte ivernosajón Hostia puta Chani y Jeline han intercambiado una mirada de sorpresa Pero se han metido en esta parte de silencio ¿Y a nosotros? Con Hazard sobre el arte merojibio Helen Blof con Melody ¡No! Bueno, podría haber sido peor Sobre el arte vikingo Lord Tank No, Melody no, tío Podría ser peor ¡No! Melody me ha sonreído desde la otra punta del aula Pues ella parece contenta Una vez comunicadas las parejas Chani y yo hemos recogido nuestras cosas para salir de la clase ¿Por qué? ¡Ey! ¡Gracias de nuevo, eh! ¡Sí! ¡Gracias, Helen! Me he girado inmediatamente sin sambir Quien hablaba del grupo de personas que salían del aula magna El tono no dejaba lugar a dudas Era irónico Ojo, al mismo tiempo ha sido una situación divertida Ni que tuviera culpa, ¿sabes? La sucrete, hermano Divertida, más bien molesto Me esperaba una contestación de Yelín que pasaba a mi lado Pero ni siquiera ha cruzado su mirada con la mía Se ha dirigido hacia la salida casi corriendo Era como un rayo No he vuelto a hablar con ella desde la gala Desde que le mintió a su madre haciéndole creer que ella había elegido el tema de la fiesta Hacen eso para bromear No les des importancia ¿Cómo? Ah, no, realmente me da igual Estaba pensando en otra cosa En el triazo que me marqué en el sueño, papi Durante la gala, Yelín le hizo creer a su madre que era ella quien había elegido la temática de la velada Pero no es verdad, fuiste tú No del todo, tú me diste la idea Pero fuiste tú quien la ha organizado Bueno, ese no es el tema ¿Por qué ha hecho eso? No sé He presenciado un encuentro con su madre Y me he encontrado en medio de la situación de disputa familiar en la habitación No lo sé No pude evitar conseguir victorias por sí misma, me imagino Estaba bastante decepcionada por no formar parte de la organización Imagino que es más complicado de lo que imaginamos Ha querido hacer creer que estaba implicada en la organización Admiro tu capacidad de empatizar Incluso cuando alguien intenta sabotear tus planes Es una excelente cualidad De todas formas, tendrá la oportunidad de aprender de ello durante la realización de vuestros trabajos prácticos Tiene pinta de ser épico Es la primera vez que vamos a estar obligadas a hablarnos desde que empezó el curso Chani con Jelene, oh my god Creo que el señor Levarde no nos ha puesto juntas en ballet En cualquier caso, quería decírtelo sin que el profesor o el director lo repita, pero... La gala fue realmente genial Y tú te mereces todas esas felicitaciones Pero si esta se fue Antes que nadie... Pero la gala la vio Sí, pero se piró Oh, gracias Chani No creo que lo merezca tanto, pero eres muy amable Y de hecho, lamento haber tenido que irme tan rápido antes de que terminara la velada Pero estoy segura de que fue tan estupenda como el principio Es cierto que Chani se fue pronto Apenas tuve tiempo de decirle adiós ¿Qué te pasó para que te fueras de la fiesta así? Oh, estaba cansada y me costaba soportar ese ambiente mundano que se produce ante los artistas Te confieso que estaba algo decepcionada ¿Decepcionada por la fiesta? No, la fiesta fue genial, no es eso Son los artistas en general Me pareció que la mayoría de ellos eran muy creídos Y me pregunto si realmente tengo ganas de trabajar con gente así Estoy segura de que no tendrás que trabajar con ellos, sino que serás una de ellos Eres muy amable, pero eso está lejos En cualquier caso, entiendo lo que quieres decir Quería decirte que me sorprendió verte llegar con Prilla a la fiesta No sabía que erais amigas Bueno, pese que algo no iba bien Me he asegurado de que lo único que te hizo irte de la fiesta fue el ambiente mundano En aquel momento pensé que habías discutido con Prilla Dado que ella también se fue sin decirme adiós Bueno, la primera no le va a gustar yo creo Porque nunca le gusta que... Me sorprendió verte con este En plan, ¿qué pasa? Que no sé hacer las cosas por mí misma Es un poco... Yo creo que igual es la última Igual aquí nos cuenta algo más No sé, tío Tendría que haber cambiado seguro Bueno, me gustaría aprovechar el final del día para ir al gimnasio a desentumecer las piernas Ha pasado demasiado tiempo sentada hoy ¡Qué espíritu! Yo voy a ponerme a ver una buena serie ¡Ay, Chani, de las nuestras! Buenas tardes, entonces nos vemos mañana Sí, gracias, hasta mañana He pasado por mi habitación para coger mis cosas y... ¡Ale, Hop! ¡Rumbo al gimnasio! ¡Ale, Hop! Hace tiempo que no ve a Kim Ojo, cuidado que nos podemos cruzar con Nataniel Aquí Uy, Dios, después del sueño ¡Oh! He pensado en que es posible que me encuentre con Nat No nos hemos visto desde nuestro tenso encuentro en la gala Bueno, os habéis visto... Ah, bueno... Bueno, salvo en mi sueño Ha dejado claro ya que era un sueño Ya está Aquí no habrá nadie, ¿no? 100% confirmed, ¿vale? Sí, que no pasó Que no, que no pasó, ¿ok? Bellezcame para ver si estoy soñando La Helen Love de carne y hueso ha venido a mi gimnasio ¡Oh! ¡Oh! Sí, soy yo ¡Sara! Me alegro de verte Es genial que sigas viniendo Aquello que te gusta resulta todo un placer Claro que sí, Kim Tienes el mejor gimnasio de la ciudad Y es un poco la única manera de que me vacíe la mente tranquilamente Venga, como si estuvieras en casa Ya sabes dónde están las máquinas Y bueno, ¿tienes noticias de Nathaniel? Sí, he vuelto a verlo, pero ha sido breve Siempre viene cuando hay mucha gente No tenemos tiempo de hablar últimamente Bueno, te dejo empezar con tu sesión de deporte No te esfuerces demasiado desde el principio Vendré a verte más tarde Ok, gracias, Kim Me he dirigido hacia las esterillas para calentar suavemente Hay más gente que de costumbre Podría decirse que el gimnasio tiene bastante éxito Porque Kim es la puta ama Y es el único gimnasio de la ciudad También es verdad También es verdad He podido correr, hacer remo Y aprender a utilizar nuevas máquinas Después he ido a darme una ducha de agua caliente Y me he vestido Vale, lo del gimnasio ¡Uy! La jelly ¿Qué? ¡Maldita tú! Haces lo posible para evitarme Y siempre volvemos a cruzarnos No, no te evito La echamos de menos, eh La echamos de menos Y entonces no reconoces la mentira Que le contaste a tu madre durante la gala Fasca Ahí de la sucred Me imagino que nos volveremos a cruzar No, la primera La tenemos en menos setenta y cinco ¡Qué maldad! Dejame un poco, ¿quieres? Ya no soporto más la manera en la que te comportas, Jelín No tengo por qué aguantar tu mal humor ¡Sasca! Siempre tengo que adaptarme a tu comportamiento ¡Sasca! Un día gritas en el patio para que ordene la habitación Y al día siguiente tengo que presenciar una discusión entre tu madre y tú ¿Qué pasa? Ah, después al día siguiente tengo que callarme Cuando te atreves a mentirle a tu madre sobre algo que he hecho yo ¡Para! Tengo la sensación de estar escuchando a mi madre Quizás tengas razón Nunca estarás a la altura ¿Por qué la tomas conmigo sin parar? Bueno, igual nosotros también la tomamos con ella un poco, ¿eh? Jelín, reconoce que lo has hecho Me merezco al menos una disculpa La primera La primera No, me da pena ¿Qué pena ni hostia? Yo quiero el menos cien Dale la primera Ay, Dios mío ¿Cómo vas a ocuparte de la gente y mantener una galería con un comportamiento semejante? Jelín ha acercado su rostro al mío ¿Cómo te atreves? ¡Uf! Ha cogido su bolso que acababa de colocar en su taquilla ¡Estupendo! ¡Buscaré otro gimnasio! ¿Y entonces qué? ¿Vamos a terminar ignorándonos en la habitación como hacíamos antes? ¿Hasta el próximo comentario que me hagas y volveremos a empezar eternamente así hasta el final del curso? Me he colocado en el quicio de la puerta con los brazos cruzados ¿Qué vas a hacer? No es momento de hablar Nunca es el momento, Jelín Y al contrario, es el momento perfecto En ese caso voy a tener que pasar por la fuerza, Bala No me lo esperaba y me ha empujado el hombro con fuerza He alzado el tono de voz ¿A qué juegas? No vamos a llegar a las manos de ningún modo Entonces déjame pasar Sus rostros da hasta en solo unos centímetros del mío Hasta es Kim, ¿no? Dios mío, que le he visto la barra, sí, digo ¿Qué ha pasado aquí? ¡Stop! ¿Qué os pasa? ¡Castiel! Castiel se ha puesto entre ella y yo No iba a intervenir, pero me he dado cuenta de que se os iba de las manos Gracias, Castiel Todo está bien Esta fiera no entiende lo que le digo Yo creo que la última no va por ahí Pero no sé, Iron Newman Todo está bien, yo creo Sí, o sea, gracias Castiel Gracias, no, todo está Ya está, ya está, ya está Todo está bien Oh, dejad de jugar a ver quién es más gallito No todo está bien Estáis a grito pelado Jelín tenía la mandíbula apretada y las lágrimas en los ojos Bueno, me voy Déjalo No estremos aquí Será otro lugar en el que no nos crucemos Al menos eso es lo que me queda ¿Tú crees que esto sucedería si no tuviéramos tan baja? No lo sé No sé, es que la tenemos fatal a Jelín, eh Ha lanzado una mirada de reojo a Castiel y después se ha puesto roja No ha añadido nada más y ha salido del vestuario evitándome No sé lo que le has hecho, pero... No tenías que hacer como si nada No he hecho nada, aparte de defenderme Ok, ¿eres una especie de Amber 2.0? ¿Qué? No tenías enemigos aquí ¿Tenías que encontrar uno a cualquier precio? Pero... no Ven, continuemos nuestra conversación fuera La he seguido sin añadir nada Oye, ¿no me gustó eso que has dicho, Castiel? No estoy acostumbrado a verte así La última vez que nos vimos también, me sorprendiste Ah, claro, claro Cuando nos gritamos Claro, claro, claro Estamos de un plan... ¡Fua, fua, fua! Sí Mi cerebro ha dejado de funcionar durante un segundo cuando he recordado las imágenes en mi último encuentro con Castiel Si recuerdo bien, me dijiste que tenía que dejar de hablarte como si fueras una niñata de 15 años en uno de mis conciertos Incluso tomando distancia pienso que es un buen consejo Lo siento, aquella noche no era mi noche y desafortunadamente llegaste en el peor momento No lo pensé Sí, Castiel, tal vez había influida por la cólera, pero tuve razón Me niego a dejarme pisotear A ver, yo... yo creo que... no sé si será la C o la B Pero... puede... o sea, si decimos la B es como... No, tienes razón tú Sí, no, 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 porque yo creo que Sucret lo dijo bien Y desde que nuestros caminos se han cruzado de nuevo en la facultad, te noto rudo conmigo No voy a dejarme maltratar He pensado mucho en lo que me dijiste aquella noche Y efectivamente no te lo puse fácil Yo... estoy acostumbrado a que me sigan a todas partes o que me complazcan en todo Pero no estoy acostumbrado a que me pongan en mi sitio ¿Estás diciendo que lo he hecho bien? Te estoy diciendo que lo hiciste bien en aquel momento Reconozco que estaba justificado Pero no soy un saco de boxeo Hay otras maneras de decir eso Yo tampoco, Castiel Yo no soy tu saco de boxeo Y a veces me haces sentir así Has aspirado, pero no añadido nada Bueno, aparte de eso, ¿no te has vuelto a topar con Nataniel? Contarle que en mi sueño venían juntos a llamar a mi puerta para disculparse y prepararse para... Bueno, claramente solo era un sueño Hola, ¿me estás escuchando? No, sí Digo, no, no he vuelto a ver a Nataniel desde... Amber se fue de la fiesta al mismo tiempo que él Estaba preocupada ¿Y entonces Amber y tú sois amigos? Te ha contado ella lo que pasaba Siempre tengo la sensación de que Nataniel está en un paso de confesarme la verdad Pero... No os volví a ver después de que... Sospechaba que os habíais ido pronto No sé si la veo... Hombre, si le decimos esto, a lo mejor nos cuenta... Algo, igual Hombre, es raro que sean amigos, ¿no? Es que yo no he llegado a la estapa del instituto al final, no sé, pero... Sí, quiero saber Sí, es un problema No, pero... Pero dado los antecedentes que tenéis ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza que Amber puede sentir algo por ti? No del todo La veo madura y completamente cambiada Estoy sorprendida Dado la fiera que era en el instituto, tenía la misma opinión sobre el asunto de ti y de mí Hombre, yo ahora la veo cambiada Vamos a ser racionales, vamos a ser en plan... Entendemos la situación, ¿vale? Yo veo que ha cambiado Estoy seguro de que estará encantada de saber que tiene tu bendición en su cambio Pero bueno, pero tú que eres el Alexi de Amber No, no pienso ser la persona legítima para juzgar este tipo de cosas, pero es muy grato La prefiero con creces ahora Sabes que es un desarrollo personal No ha pasado de un día para otro Ha vivido cosas que no han sido nada fácil durante su juventud Pero bueno Eso hace crecer demasiado rápido y, en mi opinión, éramos muy jóvenes para analizar esto en aquella época Pero su comportamiento no era banal Seguramente Bueno, tengo que volver a mi casa a darme una ducha antes de quedar con el grupo para ensayar Ok, yo voy a volver al campus Nos vemos más tarde, tal vez ¿Podría, tal vez, ir contigo? ¡Ah! ¡Yo quiero ir con él! O sea, no, no, ni pensar ¡Castiel! ¿Ir conmigo a la ducha? Podría ser, si quieres Espero que sepas lo que estás diciendo ¡Esto no es un sueño, eh! Sé lo que digo, Castiel Ha pasado a mi lado acariciándome la muñeca muy levemente Volveremos a hablar de ello No pensaba hablar Pensaba actuar Tengo que irme Está muy plático, eh No me ha dado tiempo a contestar y se ha ido No cuesta nada hablar lo intentado Haberlo intentado Estoy nerviosa He aprendido el camino en dirección al campus Es hora de volver a encontrarme con mi estupenda compañera Pero Dios, tío, ha estado muy cerca Eso, sucreto on fire ¿Sucreto está? Yo creo que después del sueño ha sido como un punto y aparte Realmente, ha sido como un ¿Sí? Hola, mi niña ¿Cómo estás? Oh, mamá Estoy muy bien Vengo a hacer deporte y... Tu padre y yo hemos visto el artículo de la velada de la gala No nos habías dicho nada Es formidable Estamos muy orgullosos de ti Eres genial ¿Soy genial? Oh, oh Gracias, mamá Me agrada ¿Sabes lo que quiero decir? Yo tenía dudas cuando elegiste este camino Tu padre no estaba de acuerdo Pero te apoyamos a toda costa Y estoy muy contenta de que hayas tomado esta decisión Oh, gracias, mamá Es realmente... Realmente agradable Hago lo que puedo Que yo quería ir a la puta ducha, Goncastle ¿Qué me estás contando? Y haces muy bien Estamos deseando ir a la entrega de diplomas Oh, aún no Me he agobiado de repente Hemos colgado Me siento nostálgica y extraña Estoy muy cómoda viviendo sola aquí Y al mismo tiempo Los echo de menos más que a nada en el mundo Resulta satisfactorio hacer por fin mi vida sola Y como yo quiero Pero también es deprimente a veces Cuando pienso en todas las veces que me he escapado del instituto Oh, oh, oh Por Dios Oh Esta mujer Tío, mierda Va a estar Yelina aquí con su mierda de vida Otra vez Nada más entrar en mi habitación Mi móvil ha empezado a vibrar de nuevo Hey ¿Qué os parece si quedamos mañana por la noche para tomar algo? Hace mucho tiempo que no nos vemos Es Alexi Que escribe en un grupo en común con Rosa Bueno Una buena idea Me parece genial Últimamente me paso las noches adormeciéndome Viendo películas Y después me voy a la cama Tengo que salir de casa He respondido a los mensajes Sí, ven Rosa Te vendrá muy bien Mirad Ya he empezado a preparar la habitación del bebé Nos ha enviado una foto de la habitación Que estaba decorada con colores pastel Un dosel cae sobre la cuna Una guirnalda de colores ilumina la estancia Por supuesto Tiene mucho encanto viniendo de Rosalía Sé que es pronto Pero no puedo controlarme Eso me tiene entretenida Ah no coño Es Rosa Sé que es pronto Pero no puedo controlarme Eso me tiene entretenida Y la hija ha tenido la idea de las luces Presiento que está aún más loco que yo Alexi ha respondido diciendo que era magnífico Y la ha animado a salir a tomar el aire con nosotros mañana por la noche Rosa ha acabado aceptando Voy a dormir en la habitación de una amiga esta noche Ni siquiera la había visto La puerta ha vuelto a cerrarse de inmediato He dormido como un lirón Y al día ha llegado a una velocidad de vértigo Pero como que como un lirón, hermana He tenido tiempo de empezar a investigar Para el trabajo en común con Melody Ya llego cinco minutos tarde a tomar algo con Rosa y Alexi Date prisa Pero como es posible esta mujer de verdad Siempre igual Soy yo Soy yo, no cambio Vivo así Eh, veo que no soy el único que llega tarde He corrido como una loca Me alegra que hayáis aceptado venir las dos Estoy preocupado por Rosa Ah, sí, ¿por qué? Bueno, sé que estabas muy ocupado últimamente No nos hemos visto demasiado Rosa es dura de pelar Pero está realmente cansada Entre la facultad, la tienda y el embarazo Tengo miedo de que suponga demasiado para ella Pero solo es el principio de su embarazo A veces resulta difícil para muchas mujeres Tu vientre no está lo suficiente redondo para que la gente se dé cuenta E intentas continuar con el mismo ritmo que antes Mientras que tu cuerpo te absorbe toda la energía A mi parecer es menos evidente de lo que pensamos ¿Cómo sabes todo eso? Hemos hablado mucho Ella y yo Y me he informado Por ello he aprendido muchas cosas sobre este tema Tal vez debería dejar la facultad ¿No crees que tal vez debería haber interrumpido el embarazo? No Vaya, no creía que pudiera ser tan intenso Esta Sí Yo tampoco Es por eso que he insistido en quedar esta noche Imagínate a nosotros en su situación Estoy seguro que se tiene que sentir sola Realmente eres un buen amigo, Alexi Mejor que nosotras Porque no vamos a hablar con ella No realmente Estaba un poco ausente últimamente Mientras han pasado cosas importantes Me siento culpable Ni siquiera me he dado cuenta de que te habían asaltado Me arrepiento tanto de no haber estado ahí ¿Qué? Pero no, no te preocupes, Alexi Todo va bien Es cierto que te hemos visto desaparecer un día No Esta Sí Me he centrado en Morgan Pues normal Es verdad que es la primera vez que vivo algo tan intenso Nunca he experimentado el amor de esta manera Te entiendo, Alex Pero he vuelto a la Tierra Y ni se me ocurre olvidarme de vosotras Porque ya no esté en el mercado He decidido cambiar las cosas Haces demasiado, Alexi Nadie te ha culpado por nada Pero podríais haberlo hecho Estaba a mi bola Y os abandoné Venga, vamos Bebemos una copa La noche está al caer Ah, vale Le he cogido por el brazo Y me ha besado en la mejilla Mientras nos poníamos en marcha Rumbo a la Sneak Room Guapa Y bueno, chicos Vamos a dejar ya el primer capítulo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Para que se vayan acentuando las cosas Y quiero que le deis muchísimos likes Y muchísimo apoyo Así que, si os ha gustado Como siempre Dejar vuestro like Si no estáis suscritos Suscribiros Y compartir el vídeo Que nos ayuda un montón Y nada más por nuestra parte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!